Jorge Rodríguez, hoy desde muy temprano el Ministerio Público y la DIBIAC, la División Policial que investiga delitos de alta complejidad, realizaron una diligencia de allanamiento y de cerraje en la ya tristemente célebre Casa del Pasaje Zarratea, allí donde el expresidente Pedro Castillo habría despachado de manera aparentemente irregular, según la hipótesis del Ministerio Público de la Fiscalía. Vamos a analizar este escenario con el doctor Luis Lamas, abogado penalista. Bienvenido RPP, doctor Lamas Pucho. Gracias. Muy bien. Lo que se preguntan muchas personas es, un año después de que ocurrieron estos hechos, aparentemente irregulares, porque el tema está en investigación, ¿es conveniente realmente una diligencia de este tipo, una intervención con allanamiento y de cerraje? ¿Qué se puede encontrar? Bueno, yo no conozco a profundidad el caso. Me imagino que el Ministerio Público tiene abundante información sobre el particular. Claro. Pero no dejo de reflexionar en el sentido de que una diligencia de esta naturaleza requiere de varias exigencias, como es la rapidez, la inmediatez y la sorpresa. Porque después de todo lo que ha pasado durante estos últimos 15 meses, todo lo que hemos conocido sobre Zarratea, es bastante previsible que si había alguna información en ese inmueble, o había alguna evidencia que pudiera servir en términos de responsabilidad, y habría sido trasladada a otro lugar por parte de los que están directamente involucrados en el tema. Entonces, el allanamiento, si bien es cierto, es un tema necesario, en el entendido que también se trata de incautar el inmueble, para darle una formalidad a la incautación. La información que habría venido acopiando el Ministerio Público a lo largo de las indagaciones, la información que han proporcionado los colaboradores, y otra fuente informativa, debe ser mucho más fuerte, más contundente, que lo que se podría haber encontrado en el Girón al que hacemos referencia. Claro, en el pasaje de Zarratea. Bueno, hay que señalar también que incluso el mismo dueño de la casa, el señor Sánchez Sánchez, en este momento se encuentra en situación de prófugo de la justicia, ¿no? Entonces, eso tampoco ayuda mucho a las investigaciones. Si bien es cierto que no está físicamente presente, en esa misma línea de análisis hay bastante información sobre el particular. Correcto. Y además, porque también se debe investigar la forma, las razones y las maneras por las que hasta la fecha no es ubicado, como parte de un concombrado de documentos e informes respecto a personas que están siendo, o que habían sido investigadas y que desaparecieron y no se sabe dónde se encuentran en este momento. Hablábamos del señor Sánchez Sánchez, pero está también Juan Silva, ex ministro de Transportes y Comunicaciones, y uno de los sobrinos del expresidente Pedro Castillo, Fray Vázquez Castillo, quienes también, todos ellos, están prófugos de la justicia. Eso es lo que también me imagino que el Ministerio Público estará investigando, porque la desaparición de estas personas no habría sido gratuita. En términos de la labor de inteligencia, de la policía y otras fuentes informativas que hacían más que predecible que una persona con tal nivel de imputaciones y con importancia política, en el momento mismo que iba a ser capturado, desapareció. Cuando tenía un resguardo policial, tenía protección de otra naturaleza, y yo creo que ahí también hay un filón investigatorio que va a dar muchas sorpresas, en el sentido de que no era una fuga imprevista, sino un plan muy bien diseñado para esconder a estas personas, impedir que sean capturadas y eventualmente para ser trasladadas a otros países. Hay un sector de la población que reclama pruebas más contundentes con relación a este caso. Dicen, si no tenemos un video, si no hay un audio, bueno, ¿dónde está la culpabilidad del expresidente Castillo? Es lo que señala un sector de la población. La Fiscalía, por su parte, habla de elementos de convicción. ¿Cómo cuadramos estos dos puntos? Lo que pasa es que el nivel de demostración de culpabilidad en un proceso tiene varios niveles, varias etapas, en las cuales van suscitándose las investigaciones. Una cosa es la indagación, otra cosa es la investigación, otra cosa es la acusación, otra es el control de la acusación y otra es el juicio en la que realmente se va a resolver si la persona es o no es culpable. Las pruebas son los únicos medios para poder encontrar responsabilidad en materia de imputación penal. En la etapa de la investigación o de la indagación, lo que se hace es acopiar información. Pueden ser pruebas directas o pruebas indirectas. Incluso se pueden recurrir a los indicios, que son hechos aparentemente distantes, desordenados, pero cuando son analizados en forma sistemática generan convicción. ¿Podríamos entenderlo como un rompecabezas? Efectivamente, armar un rompecabezas muy bien diseñado, porque ese rompecabezas es la base de la acusación y la acusación tiene que ser aprobada por un juez de control y de tutela. Entonces, el más interesado en pulir esa propuesta punitiva es el fiscal. Pero para eso tiene que haber acopiado información. Políticamente podría uno pensar que se trata de meras acusaciones, de sospechas, pero no es así, porque esas valoraciones, en algunos casos reales o subjetivas, van adquiriendo un valor determinado a lo largo del proceso. Entonces, un indicio obtenido en una indagación depurada, esa información pasa a convertirse en una prueba. Y con esa prueba se va a la acusación fiscal y va a ser el sustento para poder establecer una imputación y decir si esa persona es culpable porque tengo tales y tales y tales pruebas. Estas pruebas han sido obtenidas de manera lícita y legal y son pruebas más que convincentes. ¿Y cuál es la importancia de los colaboradores eficaces? Porque ese es otro punto. Lo hemos escuchado incluso de funcionarios del gobierno. El mismo Aníbal Torres, cuando era jefe del gabinete, ha dicho, bueno, esas son versiones de los lobistas, de estos señores que quieren salvarse de la acción de la justicia. Por eso culpan al expresidente Pedro Castillo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la importancia en la acción penal de estos colaboradores eficaces? La información que proporciona un colaborador, siempre y cuando haya sido corroborada, como efectivamente es cierta, información inédita, información que permite conocer ciertos entretelones a los cuales normalmente la fiscalía no podía acceder por la complejidad de la investigación, pasa a convertirse en una prueba. Pero no es que con lo que dice un colaborador estamos condenando a una persona. Evidentemente que lo que dice el colaborador, una vez que es corroborado, está fortaleciendo los denominados elementos de convicción, que son hechos que vinculan a los investigados con los hechos suscitados del punto de vista de lo que está establecido en el Código Penal. Entonces, la información que proporciona el colaborador, dependiendo de estas exigencias, pasa a convertirse en una herramienta de investigación sumamente eficaz. Entre otras cosas, no solo porque proporciona información de esta naturaleza, sino porque además genera un desconcierto dentro de la organización criminal. Es decir, todos desconfían de todos. Todos quieren llegar a dar información de primera mano. Y es una carrera, digamos, contra el tiempo. Porque tratándose de grupos en los que hay varias personas y además no todos tienen la misma calidad de información. Entonces, ahí entran a tallar en juego una serie de prerrogativas y exigencias que se convierten incluso en una negociación con la fiscalía. En términos de que sí, yo tengo información, voy a proporcionarla, voy a permitir demostrar que esta persona es culpable, pero también yo necesito obtener algún tipo de beneficio, que puede ser una orden de comparecencia y más adelante una pena suspendida sin desmerecer, por supuesto, el pago de una caución y de una reparación civil. Pero no se trata entonces de que un colaborador eficaz diga lo que se le da la gana. No va a decir que los chanchos vuelan, por ejemplo, y por eso va a obtener algún tipo de beneficio. Lo que pasa es que una cosa es la información que proporciona el colaborador que aparece en los medios de comunicación y que sirve como fuente referencial para emitir opiniones que tienen un sesgo político muy importante. Y otra cosa es la valoración de esa información, porque no solamente se trata de proporcionarle la información al fiscal, sino que esas actuaciones tienen que ser aprobadas por un juez para que se haya cumplido con toda la formalidad y no se convierta en un acto arbitrario. Ese es un punto importante. Por supuesto. Por eso se habla de la homologación de la colaboración, que es una especie de sentencia. Ahora, la colaboración eficaz tampoco define si una persona es culpable o es inocente. Por supuesto que al haber sido homologada pasa a convertirse en una prueba plena. Pero lo normal es que existan también otras fuentes probatorias informativas que, digamos, se concatenan con lo que dice el colaborador. En todo caso, un colaborador eficaz podría ayudar a orientar la ubicación de este rompecabezas. Por supuesto. De las piezas de este rompecabezas del que estamos hablando. Hechos que no se conocían, fuentes criminales que eran inéditas, participación de personas que aparecían al margen de cualquier tipo de investigación, previsión de actos futuros de contenido criminal, ubicación de dinero sucio que está depositado en una cuenta encriptada en un paraíso financiero. Y yo doy la información. Y doy la información que contiene quién es la persona propietaria de esa cuenta y quién era la persona que alimentaba esa cuenta. Se puede seguir lo que se denomina la ruta del dinero. Dentro de otras cosas. Claro, claro. Entonces, tratándose de estructuras criminales en las que participan muchas personas con diferentes roles, con diferentes niveles de responsabilidad, y además orquestadas en el sentido de autoprotegerse, se abre una fisura a través del colaborador. Por eso que el colaborador se mantiene de una manera anónima. Claro. Y todos empiezan a desconfiar de todos. Porque yo no sé qué cosa es lo que ese colaborador habría dicho de mí. En el entendido de que sí, yo estoy consciente que participé en una actividad de carácter criminal. Entonces, habiendo otras personas que también saben de esa información, empieza una carrera contra el tiempo. El primero que brinda la información está en una posición más beneficiosa. Finalmente, doctor Lamas Pucho, habría que analizar brevemente, por favor, la situación de la ex primera dama de la Nación, Lilia Paredes. Ella se encuentra en México. Se ha reprogramado la audiencia en la que el Ministerio Público ahora está pidiendo prisión preventiva contra ella. ¿Cuál sería la estrategia? Porque se encuentra asilada la señora Paredes en México. ¿Qué tipo de proceso tendría que seguir nuestro país en caso se acepte este pedido del Ministerio Público? Si se declara y se dispone una prisión preventiva, como la señora no está acá en el país, inmediatamente van a disponer una orden de captura, una requisitoria. Al tener información más que fidedigna que se encuentra en México, lo primero que va a surgir es la posibilidad de solicitar una extradición, porque ya la persona está ubicada en ese país. Entonces, el pedido de extradición tiene que agotar la instancia nacional a través de la Corte Suprema, pasa al Ministerio de Reacciones Exteriores y llega un pedido formal al gobierno mexicano en la que se solicita la extradición de esta persona por tales y tales y tales razones. Ese pedido necesariamente tiene que ser resuelto en una primera instancia por el sistema de justicia mexicano. Posiblemente sea la Corte Suprema la que resuelva en última instancia si se habrían o no se habrían cumplido con las exigencias legales, jurídicas de un pedido de extradición. Si hay de por medio un tratado bilateral de extradición, si hay una convención, digamos, global sobre extradición... ¿Y ella en México tendría que buscarse también un defensor legal, un abogado? Por supuesto. ¿Quién lo pagaría? ¿El gobierno peruano o el gobierno mexicano? Entiendo yo que estando en una situación de asilada la señora, el gobierno mexicano correrá con todos los... Asume los gastos. Claro, sin perjuicio de que siempre hay un defensor de oficio ante la ausencia. Pero lo paradójico de todo esto es que una vez transitado por todo este camino que puede durar uno, dos o tres años, aún cuando la Corte Suprema mexicana hubiera dispuesto a que sí procede la extradición, quien tiene que autorizarla es el presidente de la República de los estados federales mexicanos. En este caso, el señor Andrés Manuel López Obrador, que se ha mostrado desde un primer momento bastante cercano al expresidente Pedro Castillo. Aunque no sé si durante el tiempo que dure él continúe como presidente, porque de repente ya acabó su mandato. Pero siendo una política de Estado del gobierno mexicano, es entendible que tiene que mantener esa posición, porque si no, ellos mismos entrarían en una contradicción. Entonces, no va a operar en términos materiales, por lo menos frente a esta hipótesis de que la persona extraditada pueda efectivamente llegar al país, porque las extradiciones pueden durar varios años. Y hay infinidad de recursos de los cuales se puede recurrir con la finalidad de bloquear. Para seguir alargando el proceso. Gracias. Muy bien, hay que estar atentos entonces a la decisión del Poder Judicial. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ti, muy amable. El doctor Luis Damas Pucho, abogado penalista, dándonos una clase de derecho penal con relación a estos casos tan emblemáticos e importantes para la política.